Gracias por la invitación. Voy a intentar contar brevemente cómo hacer del espacio un negocio. Realmente nuestra parte del espacio consiste en utilizar un cohete para ganar dinero. A continuación les voy a decir un poco, para ponerse en situación, cuál es la diferencia entre el antiguo espacio y el nuevo espacio. El antiguo espacio, por ejemplo, pueden imaginarse el cohete que viene a la izquierda, quizá muchos de ustedes lo conozcan. Es el cohete Saturno V que se utilizó para poner el primer hombre en la Luna. Y luego el nuevo espacio, como pueden ver a su derecha de la imagen, el cohete Falcon 9 de SpaceX. Realmente entre estas dos imágenes hay una gran diferencia, no tanto en la tecnología, sino en el uso de la tecnología. El cohete de la izquierda se utilizó claramente con una finalidad militar, demostrar a la Unión Soviética que los americanos eran mejores en tecnología para poner un hombre en la Luna. Y sin embargo el cohete de SpaceX lo que ha conseguido es democratizar y comercializar el acceso al espacio. Entre estas dos imágenes han pasado 47 años y esa gran diferencia viene básicamente pensada en el cambio, en la transición de lo antiguo, analógico, a lo nuevo, a lo digital. En la evolución de la aeronáutica ha habido gente que ha estado siempre sola. Aquí tenemos a Michael Collins, que fue el hombre más solo del universo cuando los astronautas Aldrin y Armstrong bajaron a la Luna. Es el caso también de Elon Musk en la parte digital, cuando decidió fundar SpaceX y fue la única empresa fundada con capital privado. Claro, estas transiciones es curiosa verlas en la industria aeroespacial, pero si vemos otras industrias realmente ha habido una serie de revoluciones. El caso de la revolución de la electrónica y de la computación ha sido brutal. Pueden ver un ordenador de principio de siglo y un ordenador de a día de hoy. Sin embargo, los aviones o la aeronáutica tradicional no ha cambiado tanto, al menos por fuera. Si vemos un teléfono móvil, pues claro, 24 años han dado para mucho y obviamente en un campo muy concreto del espacio ha pasado lo mismo, que es el campo de los satélites. Donde antiguamente los satélites eran gigantes del tamaño de un autobús y a día de hoy son muy pequeñitos. De hecho, acaban en la palma de la mano, se conocen como CubeSats. Claro, ¿a qué se ha debido esto? Pues básicamente a tres fenómenos principales. En primer lugar, la miniaturización de la tecnología. Es el caso de la electrónica, sobre todo, y de la óptica. Luego, por otro lado, que al haber más oportunidades para lanzar cargas al espacio, hay más gente interesada en volar. Por tanto, se actualiza y se prolifera el desarrollo de esta tecnología. Y finalmente, que se ve que a nivel científico y tecnológico, el espacio constituye una nueva frontera donde desarrollar ciencia. ¿Qué conlleva esto? Pues grandes inversiones en este sentido. De hecho, en el año 2015 se hicieron inversiones de 1.800 millones de euros, que suponen más que los 15 años anteriores de manera combinada, inversión privada. Esto ha hecho que actualmente se estén desarrollando más de 5.000 pequeños satélites y que se tengan que lanzar al espacio en los próximos años. Y por otro lado, si miramos en el porcentaje de satélites que se están desarrollando, y los contamos desde un kilo hasta más de 10.000 kilos, vemos que los pequeños pesan menos... El 52% son inferiores a 250 kilos. Por tanto, esta miniaturización de la tecnología es una realidad. Claro, vemos cómo crece el tamaño del mercado. Actualmente, se estima que en 2020 sea un tamaño de mercado muy grande, puesto que los satélites pequeños constituirán una gran parte de ese mercado, superior a 4.000 millones de dólares, y los experimentos en condiciones de ingravidez científicos y de tecnología están creciendo también de manera bastante notable. Pero claro, en el campo de los cohetes, los cohetes siguen siendo todavía gigantes. De hecho, pueden ver aquí el cohete Proton, un cohete enorme. Entonces, claro, ¿cómo hacer de esto un negocio? Pues esto hay varias empresas en el mundo que se lo están planteando. Una de ellas es Pelle de Space, a la cual represento junto con Raúl Verdú, que nos propusimos, efectivamente, desarrollar tecnología en nuestro país, como han introducido, para, en nuestro caso, convertirnos en líderes mundiales, prestando servicios de lanzamiento para estos pequeños satélites. Claro, cuando hablamos con un cliente, realmente, el cliente lo que dice la gente, o incluso las universidades y los centros de investigación, cuando desarrollan este tipo de tecnologías, te dicen que a día de hoy no tienen oportunidades de lanzamiento. Los cohetes son gigantes y están pensados para lanzar grandes cargas, generalmente del tamaño de autobuses, al espacio, y por tanto, a alguien no se puede permitir pagar un cohete tan grande. Entonces, realmente, hay muy pocas oportunidades de vuelo, los cohetes que existen tienen una serie de restricciones, generalmente militares, porque están enfocados a lanzar cargas militares, y hay muy poca gente que de verdad se puede permitir pagar, y si lo paga, es extremadamente caro. Entonces, claro, nuestra propuesta en su momento fue desarrollar un cohete pequeño, claramente enfocado a esos satélites pequeños. Al final, el lema es cohetes grandes para satélites grandes y cohetes pequeños para satélites pequeños. Nosotros decidimos, además, llevar a cabo el proyecto con una serie de mejoras en cuanto al producto. Generalmente, queremos hacerlo económico, porque al final queremos democratizar el acceso al espacio. Entonces, tenemos que utilizar tecnologías que no solo vengan del sector espacial, sino en otras industrias, como puede ser la industria náutica, por ejemplo, o la industria tradicional de fabricación. Por otro lado, queremos utilizar soluciones que obviamente reduzcan el coste, por tanto, solución coste efectiva. Obviamente, siempre decimos que en España no solo hace buen tiempo solo para ir a la playa, aquí hay playas muy buenas, sino también para lanzar cohetes. Entonces, en España hay una base de lanzamiento que está en Huelva y queremos utilizarla, porque, de hecho, hace muchos años que no se usa, porque la climatología favorece a democratizar el acceso al espacio, si lanzas muchas veces. Y, obviamente, queremos lanzar, aterrizar y volver a lanzar, porque la reutilización es una parte muy importante en cualquier industria. De hecho, probablemente todos ustedes hayan venido en avión y ningún avión cuando ha aterrizado lo han tirado a la basura, sino que ha vuelto a volar. Pues esto es lo que, básicamente, SpaceX proponía, era lanzar, aterrizar y volver a volar. Esto es algo que ya se ha intentado hacer anteriormente. De hecho, el transbordador espacial que muchos de ustedes conocerán fue el primer intento de la NASA de hacer un avión-cohete, un cohete totalmente reutilizable, pero con un coste superior a un billón de dólares, más de nueve meses de diez mil ingenios trabajando, estaba bastante lejos de ser algo reutilizable. Entonces, bueno, en la industria espacial, a nivel amateur incluso ha habido gente que ha superado la barrera de los cien kilómetros, ha llegado de verdad al espacio. Aquí está la Asociación Estadounidense Civil Space Exploration que, con sus propios fondos, llevaron a cabo un desarrollo de un cohete que alcanzó el espacio. Pero hay otras iniciativas, por ejemplo, en Dinamarca, de unos chicos, Copenhague Suborbital, que están desarrollando un cohete para llevar a gente al espacio también, pero de manera privada e incluso con crowdfunding. Claro, hay muchas más empresas alrededor del mundo, instituciones alrededor del mundo. De hecho, la gran parte, el 75% están en Estados Unidos. Y la verdadera oportunidad estaba en Europa, porque hay pocas y, en cierto modo, también es un reto para desarrollar este tipo de tecnología. Además, cuando miramos el perfil de la gente que desarrolla este tipo de proyectos, durante la carrera espacial, la media de edad de los ingenieros y de los gestores superaba los 40 años. La realidad es que, a día de hoy, todas estas empresas alrededor del mundo, la media de edad de esta gente es 30 años. Con lo cual, se reduce la edad y esto realmente es una clara diferencia entre el antiguo espacio, que sería lo analógico, y el nuevo espacio, que sería lo digital. Y bueno, como dice Elon Musk, que es el cofundador de PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, muchas empresas importantes en el mundo, lo verdaderamente importante es desarrollar un artículo y demostrar que funciona, porque el PowerPoint lo soporta todo, todo, como ha comentado el anterior ponente, el papel vale para soportarlo todo y transmitir, pero si de verdad es algo que funciona y lo muestras, convence mucho más que un simple PowerPoint. Entonces, como han introducido, nosotros, PLD Space, somos la primera empresa europea que ha desarrollado tecnología de propulsión claramente enfocada a prestar servicios de lanzamiento para estos pequeños satélites, un motor cohete de combustible líquido, que además es reutilizable, y por otro lado, las instalaciones necesarias para poder probar este tipo de tecnología en nuestro país. Porque claro, cuando constituimos esta sociedad en 2011, no existía un sitio donde probar algo así. Tuvimos que construir las instalaciones, y además también desarrollar la tecnología, y esto es una cosa bastante importante, porque además la agencia espacial alemana nos consideró que éramos los mejores para probarles unos motores cohete que estaban desarrollando, puesto que es el único banco de ensayos que están en el aeropuerto de Teruel, y que el año pasado el director del aeropuerto dio una ponencia aquí también, que existe de manera privada, y que además también se opera de manera privada. Esto ha hecho que nuestro gobierno, el gobierno de España, haya apoyado esta iniciativa con 1.400.000, para un proyecto de I+.D. Consiste en desarrollar tecnología, investigación y desarrollo, para que podamos continuar este desarrollo tecnológico, y que tengamos en nuestro país la tecnología necesaria para poder tener un cohete lanzado al espacio. Claro, cuando esto se lo cuentas a alguien viniendo de Elche, te dicen, ah, que quieres hacer cohetes, pero para la nit del alba, ¿no? Para la fiesta de los petardos. Y cuesta mucho demostrar, no, 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 yo lo que quiero hacer es un cohete como los que vuelan al espacio, ¿no? De un petardo. Y era realmente complicado transmitir esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que entre esta imagen 2012 y esta imagen 2016 han pasado cuatro años, y en esos cuatro años, pues, demostramos que éramos capaces de hacer esto, ¿no? Entonces, decíamos, ¿qué será lo próximo, no? ¿Qué podríamos hacer dentro de cuatro años si tenemos recursos necesarios y podemos hacer que nuestra empresa sea, como han dicho en la presentación, la SpaceX de Europa? Que la verdad es que me encanta oírlo siempre que lo dicen, pero estamos muy lejos de serlo porque no tenemos suficiente dinero como Elon Musk. La realidad es que nuestro objetivo, en estos próximos cuatro años, el objetivo de nuestra empresa va a ser, obviamente, crecer, ser mucho más de seis ingenieros que somos a día de hoy, y, de hecho, queremos ser más de 30, con el objetivo de llevar a cabo este desarrollo técnico que se ve aquí, llevar a cabo un primer vuelo al espacio en abril del año 2018, precedido del inicio de los vuelos comerciales al espacio, ¿no? Estos serían vuelos suborbitales que se conocen. Un vuelo suborbital consiste en subir al espacio, estar allá arriba un tiempo, normalmente entre cinco y siete minutos, en condiciones de ingravidez, donde los científicos o las empresas tecnológicas desarrollan ciencia o tecnología allá arriba, y luego volver a la Tierra. Cuando vuelves a la Tierra, el cohete se recupera y, bien, o se desecha o se vuelve a utilizar. En nuestro caso, queremos que se pueda utilizar. Lo importante de esta parte de nuestro proyecto, hasta que comencemos los vuelos comerciales, es que la tecnología que se desarrolla, toda la I más D, servirá para desarrollar un cohete más grande que será el que preste estos servicios orbitales de lanzamiento de estos pequeños satélites al espacio. Entonces, ahí es de verdad donde se democratizará el acceso al espacio, porque habrá otras empresas en el mundo, no solo nosotros, se considera que habrá en torno a cuatro, dos en Estados Unidos y dos en Europa, que serán las que proporcionen este acceso científico y comercial al espacio. Una de nuestras diferencias, y es nuestra visión al futuro, es que queremos dar este servicio de lanzamiento para clientes, universidades y centros de investigación y agentes espaciales de todo el mundo, desde dos sitios. Desde España, inicialmente, porque ya hemos dicho que es un buen sitio para lanzar cohetes al espacio, y también probablemente es de Cabo Cañaveral, porque es también tradicionalmente el antiguo espacio, el Saturno cinco bolos de Cabo Cañaveral, y es una de las mejores ubicaciones que hay en el mundo para lanzar cohetes. Entonces, realmente, esta es nuestra manera, como les he introducido, de hacer del espacio un negocio. Muchas gracias. Gracias por ver el video.